El concierto es Lola Cordero, tiene todos los detalles, hola Lola. Muy buenas noches, bueno, realmente la figura de Luis Miguel siempre ha sido una gran presencia en la Argentina, tiene muchísimas fanáticas y lo cierto es que en Jeva anoche fue todo un griterío de fanáticas. 15.000 personas presenciaron el concierto que dio en Jeva, en la rural había dado un concierto un poco más íntimo en días anteriores y la cosa continuará, pero vamos a hablar con las que realmente lo conocen a fondo a Luis Miguel, que son sus fanáticas. ¿Es la primera vez que venís a ver a Luis Miguel? No, ya lo seguí por todos lados. ¿Vinó una chica? Decías que vino más de 10 veces. 7 seguro, sí, sí. ¿Lo das todos los tickets? Sí, desde que tiene 13 años, lo amo, lo amo. ¿De dónde venís? De Salta. De Salta, ¿cuándo sacaste la entrada? Hace un mes más, hermano. Lo sigo desde que era chiquita. Él y yo, por supuesto, porque crecimos los dos. Empezó siendo actores. Claro, claro, sí. Sí, recuerda absolutamente todo. Es más, hace más o menos dos meses me puse a ver los videos desde que él empezó y me acordaba las primeras canciones de infancia de él y también me recordaba que también te recitábamos más o menos por la misma edad. Todo fue muy importante, pero a partir del momento que empezó a cantar los boleros de manzaneros, como que fue un antes y un después también para él. ¿Están todas luqueadas las remeras? ¿La compraron recién o ya la tenían? No, estamos acostumbradas, el último recital que vamos, generalmente nos compramos las remeras para el siguiente. ¿El último recital? Y yo más o menos el décimo, más o menos, más o menos, sí, porque generalmente... ¿El recital ya? Sí, porque vamos dos, tres, depende de los lugares. En Vélez se nos hacía mejor ir a casa un poco más lejos, pero bueno, igual la apoyamos como siempre. ¿Cómo más te gusta de él? ¿Él como persona, él como canta o el combo? Todo, todo, lo amamos siempre. Siempre, me pasan los años, está cada vez más lindo, la mejor voz, siempre. Yo soy más grande, la que le incitó a esto. Me encantó siempre, desde que era chiquitito, que lo sigo, y siempre me gustó. O sea, a medida que pasan los años, todos los recitales cada vez me gustan más. Hace unos años llenaba a Vélez, ¿por qué no llena a Vélez o no convoca, digamos, un Vélez? Perdió fans, digamos, se alejaron un... ¡Ah! Eso, eso... ¿No dicen? ¡No! No, eso jamás. No, 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 no sé, a lo mejor, qué sé yo, algún arreglo con el estadio este, no sé. No, pero perder fans, no, jamás. ¿Hace cuánto tenés la entrada? Y de marzo que tengo la entrada. Amo como canta, me gusta como canta, todo, es él. Es él, es único.